Buenos días, hoy os recomendaré una novela de intriga de Arthur Conan Doyle, autor de los libros de Sherlock Holmes, el detective más grande de todos los tiempos. Según parece ser, una maldición persigue la familia Baskerville desde hace muchos años, cuando Hugo Baskerville, una muy mala persona y bajo los efectos del alcohol, quisiera obligar a una joven doncella a ser su mujer. En ese momento aparece el mítico perro, fantasmagórico de proporciones inmensas, que mata a Hugo Baskerville y a todos los herederos de la familia. Aquí entra en escena Sherlock Holmes, cuando es avisado por su amigo el Dr. Mortimer de la muerte de Charles Baskerville, uno de los herederos que casualmente era amigo del Dr. Mortimer. Su intención es proteger esta vez a un joven llamado Henry Baskerville, el único heredero a la fortuna de la familia del condado de Devon. ¿Qué se esconde detrás de esta misteriosa maldición? ¿Será capaz Sherlock Holmes de averiguarlo? Por todo esto y mucho más, os recomiendo esta lectura, que seguro que os mantendrá bien atentos y con mucha intriga.